Muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo de Google Analytics para empresas. Mi nombre es Manuel Zanón, me dedico al SEO y al marketing online desde hace ocho años. Actualmente trabajo para una marca privada y bueno he trabajado tanto en agencia como en empresa privada, también he sido autónomo y llevo utilizando la herramienta de Google Analytics desde hace unos ocho años, prácticamente todos los días la toco. ¿Qué requisitos hacen falta para hacer este curso? Pues para empezar conocimientos básicos de marketing online, por ejemplo, tienes que saber lo que es una visita, etcétera. Luego también conocimientos básicos de informática, mínimos y luego también muchas ganas de aprender y de mejorar la empresa a todos los niveles, a nivel online. Luego, ¿qué vamos a ver en este curso? Pues para empezar está dividido en cinco clases o cinco módulos. El primero es la configuración, con el tema de configurar la herramienta, el código de seguimiento, configurar los objetivos, etcétera. Luego, segundamente vamos a ver las audiencias, el módulo de la audiencia, cómo es nuestra audiencia, cómo son nuestros usuarios, los usuarios que acceden a nuestra website, todo lo relacionado con ellos. Terceramente vamos a ver el módulo de adquisición, cómo se está adquiriendo ese tráfico y por dónde, por los canales de tráfico de nuestra website. El módulo de comportamiento, qué es lo que hacen esos usuarios en nuestra web, cuánto tiempo están, por qué páginas navegan, etcétera, etcétera. Y para finalizar el módulo de conversiones, si realmente estamos consiguiendo nuestros objetivos, si están comprando, si se están suscribiendo, etcétera. Bien, ¿qué objetivos tenemos en este curso? Pues bueno, para empezar, entender cómo funciona la herramienta de Google Analytics, también manejarla perfectamente como es lógico y, sobre todo, bueno, mejorar nuestra nuestra website gracias al manejo de esta herramienta y, lógicamente, aumentar nuestras ventas o nuestro número de suscripciones o cualquier objetivo que tengamos. Hasta aquí este vídeo sobre Google Analytics. Espero que os haya gustado. Si queréis seguir aprendiendo más sobre Google Analytics, hacer clic en el botón y verlo ahora en Open Webinars.